Este 2024-43 serán los proyectos culturales que serán beneficiados en los cinco municipios de la entidad y que resultaron ganadores de la convocatoria La Cultura nos une en los municipios, lanzada al inicio del año, la cual tiene como objetivo exponer y preservar toda forma y expresión cultural con arraigo en nuestras comunidades, teniendo una excelente respuesta por parte de la comunidad artística subcaliforniana. Mule G pondrá en marcha siete proyectos, Loreto 3, Comondú 9, Los Cabos 7 y La Paz 17, todos enmarcados dentro de las tres categorías de participación, como son artes escénicas, danza, performance, guiñol, títeres, obras de teatro, circo, entre otros, artes musicales, con solistas, coros, agrupaciones, bandas y más, y actividades de generación, preservación y divulgación de la historia subcaliforniana. El Instituto Sudcaliforniano de Cultura en la entidad agradece y felicita a las y los artistas ganadores por impulsar la cultura en todas sus expresiones, así como reitera la invitación para estar pendiente de las convocatorias vigentes a fin de mantener viva la cultura subcaliforniana en toda la geografía estatal. Por ello, pide a la ciudadanía estar pendientes de la realización de estos proyectos para ser parte de ellos. La Secretaría de Cultura, a través del Sistema Nacional de Fomento Musical, convoca a jóvenes cantantes a participar en la convocatoria 2024 para integrarse al programa de estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales mediante el apoyo a las y los jóvenes cantantes para nuevo ingreso, reingreso y lista de reemplazo para el ensamble escénico vocal, con el propósito de impulsar la creación y el desarrollo musical nacional por medio de la formación de cantantes. Podrán participar desde los 18 y hasta los 27 años de edad en alguna de las categorías de participación, en la que la presente convocatoria se ofrecen hasta seis becas para jóvenes cantantes en las siguientes especialidades vocales, para meso soprano, para tenor y para barítono bajo. Del 3 al 30 de junio será el periodo de registro mediante la carga de documentación en el formulario Registro de la Convocatoria Pública 2024 del EEV. Durante el mes de julio se realizarán varios procesos que marca la convocatoria como son prueba de voz, prueba de expresión corporal y de conocimientos teóricos. El cierre de la convocatoria será el 13 de julio para publicar los resultados el día 31 del mismo mes. Para más información y las bases completas se pone a disposición la página fomentomusical.cultura.gob.mx diagonal convocatoria. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.